Esta semana revisaremos los cinco axiomas de la comunicación propuestos por Vazlavik. Paul Vazlavik fue uno de los representantes de la Escuela de Palo Alto. Este colectivo de teóricos, conocido también como Colegio Invisible, propuso un modelo de comunicación centrado en la interacción social. Las bases para comprender este modelo son las siguientes. Primero, la comunicación es un proceso social permanente. Dos, todos los seres humanos son parte de las interacciones comunicativas. Y tres, la sociedad establece normas para que se realicen estas interacciones. Este modelo propone que en el proceso comunicativo se deben considerar el uso del lenguaje, el uso de gestos, el uso del espacio físico en el que se genera la comunicación, entre otros aspectos. Vazlavik identifica cinco elementos a los que llama axiomas que están presentes en los actos comunicativos. El primer axioma propone que es imposible no comunicar. Toda conducta humana es comunicación. Toda conducta es un mensaje, por ello es imposible no comunicar. Pensemos cómo, aunque los seres humanos no lo quieran, el silencio comunica, las miradas comunican y su postura corporal también comunica. Los seres humanos constantemente emitimos mensajes no verbales que son interpretados por otras personas. El segundo axioma de la comunicación afirma que las interacciones comunicativas tienen un nivel de contenido y un nivel de relación. El aspecto referencial es la información. El aspecto conativo se centra en cómo debe ser entendido el mensaje. Por ejemplo, es útil pensar en la acción de dar un consejo. Su efectividad depende de quién lo dé, es decir, de la relación que tengamos con esa persona. El mensaje será lo que se dice y el tono o gestos que acompañen al mensaje marcarán la forma en la que debe ser entendido el consejo. El tercer axioma propone que la puntuación de las secuencias de comunicación determinan el proceso comunicativo. Las puntuaciones o pausas son establecidas por cada persona, pero se basan en códigos sociales y determinan flujos de comunicación. Por ejemplo, en una conversación no se puede hablar al mismo tiempo que otra persona. Se deben hacer pausas para lograr que la persona interactúe y reaccione ante lo que se ha dicho. Este proceso es constante, pero las pausas pueden variar. El cuarto axioma afirma que la comunicación es digital y analógica. La comunicación digital es lo que se dice de forma verbal y la comunicación analógica, en cambio, es todo lo no verbal. Recuerden que los elementos no verbales pueden ser determinantes en una interacción comunicativa. Finalmente, el quinto axioma propone que las relaciones comunicacionales pueden ser simétricas o complementarias. Las simétricas están basadas en la igualdad, es decir, se dan entre personas en condiciones similares. En cambio, en las complementarias existe una relación de poder o autoridad de por medio. Las relaciones simétricas pueden darse, por ejemplo, entre hermanos, entre compañeros de universidad, entre compañeros de trabajo. En cambio, las relaciones complementarias se dan entre madre e hijo, entre jefe y empleado, o entre una persona joven y otra mayor. En resumen, los axiomas de la comunicación humana permiten entender cuándo un proceso comunicativo es efectivo y las razones que pueden hacer que falle o que se den malos entendidos. Se propone entonces a la comunicación como un proceso de interacción constante y complejo.